El dialecto, chicos, va a ser la forma peculiar de utilizar la lengua en un área geográfica determinada. Las variantes regionales se dan en los diferentes aspectos. Por ejemplo, se pueden dar en el aspecto fonético, cuando hay una variante de la pronunciación. Profesor, por ejemplo, si una persona es característica de chincha, entonces esa persona variará la pronunciación y habrá algunos acortamientos. Y dirá, vamos pa' chincha, familia. Este vamos pa' chincha, familia, estamos evidenciando que es una variante de pronunciación. Dialecto, profesor. La forma peculiar o particular de la lengua en un área geográfica. De chincha, por ejemplo. Vamos a evidenciar en el aspecto morfológico, ¿no? Hay una variante en la estructura interna de las palabras. Profesor, algunas personas dicen, andaste. ¿No? Pero, ¿por qué? Porque no saben la conjugación correcta y es, anduviste. Ahí está. Eso vendría a ser alguna variación también. Dentro del aspecto sintáctico es cuando se va a alterar un orden de las oraciones o las construcciones y las frases. ¿Dónde se da esto, profesor? Se da, por ejemplo, en la selva, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, de mi hermana vino su esposo. Vino el esposo de mi hermano, ¿no? O vino el esposo de mi hermano. Vino su esposo de mi hermano. Vino el esposo de mi hermano. Vino su esposo también. ¿Ya? Entonces, ahí vemos una variación en la construcción de las frases. Entonces, vamos a ver también que en el capítulo semántico hay un cambio de significado en las palabras según la zona geográfica. Por ejemplo, la palabra ahorita. Para nosotros significa en este momento. Para nosotros, Perú, Perú. Para los chamos, por ejemplo, va a significar en un momento. Eso significa la palabra ahorita. Profesor, para los cubanos significará más tarde. ¿Ok? ¿Más tarde? Sí, eso es lo que significa. Pero es dependiendo de la zona geográfica donde te encuentres. ¿Ok? Es entonces lo que tenemos que tener en cuenta. Y en el criterio léxico es donde va a haber una variante en el vocabulario. Por ejemplo, mencionar al término niño. Para los, para las celváticos puede ser guambillo o puede ser ñaños. ¿No? Ñaños también. Eso también. Para mencionar a un niño que de repente es de Lima. Niño nada más. Niñito nada más. Niñito. No creo que le digan tilín, ¿no? Tilín no creo, pero niño nada más. Niñito nada más. Profesor, para uno que es de Piura, pues le dirán churri. ¿No? Churri. Churri de Piura. Para si es profesor de Argentina le dirán pibe. Si es de México le dirán chavo, chavito. Si es de Venezuela le dirán chamo, ¿no? Chamito. Si es de España le dirán chaval, ¿verdad? Claro que sí. Ah, si es de Chile, pues le dirán cabrito, ¿no? O cabro. Por ahí como le dicen, ¿no? Cierto. Es cierto. Por ahí le van a decir a ellos. ¿Ok? ¿Ok?